Oigan, bueno, pues siguiendo con las españolas preciosas, oigan, tengo que contarles quién crees también que ya se anda tronando los dedos, pero no por dinero, sino por lo que ya se viene. ¿A cómo estamos hoy? A diez, ¿no? ¿A cuánto? Sí, a diez. A diez. Bueno, falta un mes y diez días. ¿Quién? El 20 de febrero, uy, no saben lo que se viene. Que resulta que, ¿te acuerdas tú que iba a salir un libro hace tiempo de, de sobre la reina Leticia? Ajá. Que, que este, que iba a ser muy polémico y no sé qué. Eso fue desde hace como dos o tres años. Pero ya lo habías con, ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues no lo sacaron porque alguien lo detuvo, alguien lo detuvo y ya no lo sacaron, entonces ya no se pudo hacer nada y ahí se quedó guardado. De hecho, dicen que Amazon sí lo estuvo vendiendo algunos ejemplares, pero ya terminaron los ejemplares y ya no pudieron vender nada. Ya no, ándale. Bueno, pero ahorita ya le agregaron otros capitulitos basándose en cómo ser una reina en el siglo XXI. Entonces ya como que le dieron la vuelta, la refrescada, no sé qué, y este, y ya está listo nuevamente el libro. El libro se llama Leticia Leticia la reina impaciente. Ah, anda. Porque dicen que Leticia es, bueno, que las cosas se hacen en este momento o ya las dejamos de hacer. O sea, cuando le tomaron las fotos acá sin, sin ropa y todo, dijo, pero ahorita las quiero ya. Ah, ahorita. Y si no, ya no se hace. Ah. Bueno, pues que de hecho, fíjense, el, 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 el escritor se llama Leonardo Faccio y es argentino, un argentino que se fue a estudiar una maestría de periodismo en Barcelona. Y entonces allá se empezó a involucrar en todo el rollo, este, de la, de la monarquía y de todas esas cosas, ¿no? Y empezó a investigar. Y empezó a investigar desde que Leticia decidió venir a estudiar a México primero y luego ya empezar a trabajar también. Que vino a ser, te acuerdas que vino, bueno, se dice que vino a ser como un documental, algo así sobre México y las tradiciones, no sé qué. Que fue cuando conoció a Fer de Maná. Ya fue cuando sacó el. Allí en Guadalajara. Que disco era el de Ángeles Caídos, creo, ¿no? Ángeles Caídos. Y que entonces el, el amigo pintor de Fer de Maná fue el que le propuso que, que se encuerara y que para la, la portada del disco. La portada del disco. Y ahí la tienes encuerara. Doña Leticia, ¿no? Bueno, eso no es todo. Van a contar toda esa historia, van a sacar a la luz a Fer de Maná, sus aventuras, sus historias, sus pleitos, sus amores, todo lo que hubo con, con Fer. Pero además lo que viene como una historia bastante, pues, este, escandalosa. Ay, tú me... No, 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 perdón, perdón, perdón. Yo hago tú. Ay, no, bueno. Que lo que viene bastante fuerte es que tú sabes que, que trabajó para Televisión Española. Que de hecho ahí, ahí estuvo, este... Mira la portada del disco. Pues ahí está Leticia. Son las tetas de Leticia. Ay, Leticia. Ay, Leticia. Os podrás levantar tus brazos tantito. Y ahí lo tienes. Sueño líquido ser el disco. Bueno, pues que entonces resulta que, que dicen en la investigación que hizo este señor Faccio, que resulta que para entrar a trabajar a la Televisión Española, que le pidieron un favorcito sexual. Sí. Eso dice el señor. Yo qué voy a saber. Y entonces, este, que esa historia viene en el libro. Y duró mucho tiempo en Televisión Española. O sea, que de que fue una chambota, fue una chambota. Entonces, eso, además de la relación con el, con el rey, ¿no? Este, Felipe, con este, también con las hijas, lo, lo bueno que tiene como mamá, lo malo que tiene. Esta manera. O sea, están abordando todo. Esta manera de ser tan desesperadita, nerviosita, ansiosita, y todo ese, esos rollos que tiene, que además le provocan muy mal humor y siempre se anda cacheteando todo mundo. Todo eso viene en el, en el libro. Ajá. Ajá. Entonces, va a estar bastante bueno que el 20 de febrero ya sale. Ahora sí, ya, ahora sí. Ya, ya lo van a, vamos a poder comprar. Pues, al ratito van a sacar la serie, vas a ver. Dicen, dicen que la historia de Leticia sí tiene, eh, carnita, mucho escandalito. Pues, pues, será reventadita, será reventadita. Eh. Entre esa, la de Megan y la de, ¿quién más está por allá que está bien? Bueno, la reina, este, Isabel. Ay, no, bueno, pero esa reina Isabel conoce a Danieva. Ya ves con las historias le hacen y sigue saliendo. Bye.